Bueno, le vamos a pedir, por favor, despejar todo, vamos, para que así comencemos en lo que va a ser toda esta fiesta aquí en la plena Vía Blanca y en lo que es la Avenida Guillermo Unibar. Así que nos vamos buscando ubicaciones en cualquiera de los dos lugares, del frente o del costado, para que así, por supuesto, vamos comenzando y vamos a hacer la presentación con todo lo que tiene que ver con lo que es esta fiesta departamental de la Primavera 2016. Así que vamos abordando un minutito, todos, por favor, tomando ubicaciones, para que así, de esta manera, ya vamos a ir con todo lo que tiene que ver el desarrollo de esta fiesta, esta fiesta de los 55 años y la fiesta departamental de la Primavera aquí en que lo gastan el carro. ¡Sí, señor! ...para todos ustedes, qué mejor manera de reunirles este paso con el aplauso, con un fuerte aplauso a cada una de ellas. Estamos festejando 55 años de la fiesta departamental de la Primavera aquí en Nonogasta. Vamos, presentando, repito, el jurado, vamos, vamos, repito. Ahí estamos, muy bien, gente. De esta manera vamos presentando también al jurado que va a estar presente y viendo también a las candidatas presentes. Ellos son la señora Cintia Montivero, representante de Cultura y Turismo Chilesito. El señor Maximiliano Carrizo, ingeniero en electromecánica. También tenemos a Carlos Fugliati, comerciante. La señora Ruta Torres, representante de Cultura y Turismo de Chilesito. La señora Liliana Frides, ex-reina de la Primavera. Jurado para candidatas a reina también. Le damos la bienvenida al señor Enzo Augusto, representante de Cultura y Turismo Chilesito. Y esta fue Libby, la señora concejal María Elizabeth Coy, la señora profesora Susana Nayiz, y la señora Cintia Casas, representante de Cultura y Turismo. 16 años tenían esa oportunidad, pertenecía a la carroza Madagascar en primavera. Y aquí están las reinas que acompañan esta noche. Sí señor, la reina que ha invitado, la gente de la municipalidad también, reina del carnaval de Norocasta 2016-2017. Hernández María Celeste, edad 17 años. María Vargas, 19 años, y reina de estudiante 2016-2017. María Epilio a la Spada, de 14 años. ¡Fuerte el aplauso para todas ellas, a diferentes reinas, a diferentes eventos que se hacen en todo el departamento, como es la fiesta del estudiante, la fiesta del estandarte, fiesta también, el carnaval en todo el departamento chilesito. También presente, todas las reinas, en esta noche, noche especial en Norocasta, en los 55 años. Podremos contar a todos ustedes, que las ex reinas, las actuales y las reinas que nos visitan, ya retornan aquí frente a este palco de escenario, para tomar lugar, para tomar asiento, como correcto. Que han ocupado su reinado, en la primavera, 2016, aquí todos esos años, por supuesto. Y la que voy a ocupar, 2016-2017. Al su lado, el sol nos brilla mejor, las flores muestran su vigor, y todo cambia, porque el sol nos saluda con mejor resplandor, pero incluso viviendo la hermosura de la flor, de la luna en su resplandor, y todo lo que ha creado Dios, buscando más en lo material, que las cosas del alma y del corazón, es lo que nos lleva, ahora, a seguir interior, no valorando, ni cuidando, lo que nos da el Señor. Agradecemos a Dios lo grande de su amor, porque en cada flor, está su salvación. Este es el más grato, de los recuerdos, de esta 55 edición, de la fiesta departamental de la primavera. Un azar en primavera, representa al distrito del Mañegasta. ¡Bienvenido a los amigos de esa hermosa localidad! ¡Candidata, la señorita Ríos Egema Macarita! ¡15 años, medida 90-60-90! ¡Chujoy bailar y estudiar! También, por supuesto, participando en esta noche especial, espectacular, en Norogasta. ¡Fuerte el aplauso! Eso sí, la gente de los diferentes distritos, por supuesto, de nuestro departamento, igual también de los diferentes barrios de la ciudad de Chilecito, y no tan solo también de nuestro departamento, sino también de nuestra provincia, Edgardo, y otros departamentos que han venido hoy a presenciar, a disfrutar de los 55 años, y la fiesta departamental de la primavera, que no nos gasta 2016. Sí, señor, sí, señor, así es. Por eso, todo ese trabajo que se ha realizado, que se ha hecho durante tantos días, que han preparado todo, y han cuidado cada uno de los detalles, porque aquí, ustedes y los han ayudado... ...a la gente de Radio Municipal, que está haciendo su transmisión, por supuesto, por la 99.3 FM... ...y ya que hablamos de radio, la gente hace su trabajo en el periodismo. Acá nos acerca José Antonio, periodista acreditado, el radio de los 12 de Norogasta, y la presentación hoy de acto, en Mar del Plata, en los Juegos, Evita, fue un norogasteño, Alberto Elbetito Villegas, fue el abanderado de una provincia, y es de nuestro distrito de la Norogasta. Orgullo para el norogasteño, Elbetito Villegas, representando a la Norogasta. Está la magia nuevamente en este escenario, Ricardo, con toda la música, los chicos de la magia, haciendo una presentación más en este escenario. Hoy, y hablando de bailable, finalizado toda esta fiesta, vamos a trasladar a Estación Mega Disco, Pisto Vega. Sí, señor, allá vamos a Pisto Vega, gracias a los amigos Cachito Vega, que siempre se ha colaborado con nosotros también, así que un saludo grandote para él. Una vez que termine todo aquí, nos vamos todos, 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 a Pisto Vega. Sí, señor, con DJ de Primera, y la sonora fiesta en la voz de batía, en la noche especial, el oro, en Estación Mega Disco y Pisto Vega, para seguir disfrutando esta fiesta departamental de la Primera. Un aplauso para esta guerrosa, ilusión en Primera, con este significado, mundo de fantasías e ilusiones, para nuestros pequeños niños, la magia y los sueños, hecho realidad. Representa a los primos, su candidata, Rojo Brisa Milagros, edad de 16 años, sus medidas, 85, 685, su hobby, escuchar música, y hacer deporte, ocupación, estudiante. Área de electromecánica, área de lo que tiene que ver, cultura, turismo, también todo, las chicas, hermanas Antivero, que han organizado, haciendo la idea, de todos estos colores, que estamos disfrutando, en esta noche linda y espectacular, que nos toca vivir, en Nanogasta, en los 55 años, de la primavera, en nuestro distrito. Nombre, de esta guerrosa, carruaje, encantado, primaveral, representa, a grupo, de amigos, su candidata, Ciampa, Brisa, 16 años, son Jadidas, 85, 80, 80, y su hobby, bailar, y es, estudiante, allí está, la carroza, número, 9. Ya, sonados. Llega, pasaventos, de un ruaje cargado, de un canto, lleno de alegría y color, para alegrar esta fiesta hermosa, con mucha emoción, recorrimos pequeños, año a año, concurriendo, en esta ocasión, hermosa primavera, hermosa flor, hermoso corruaje, lleno de ilusión. El agente, que está, a la vera, de la avenida, llega, hasta la trazoneta, así que, bienvenido, ustedes se pueden imaginar, cuántas, el señor, el señor, por el staffer, el nivel, va a ir en su gusto, para la dirección de cultura, de la municipalidad, de Chile, deciso, ingeniero, en electromecánica, el señor, Carlos Gugliatti, comerciante, la señora, Lucas Torres, representante de cultura y turismo, chilecito, la señora, Liliana Freire, ex reina de la primavera, ellos son, por supuesto, el jurado, para las carrozas, el jurado, ahora, para las candidatas a reina, son los siguientes, el señor, Enzo Augusto, representante de cultura y turismo, chilecito, y el staffer, el nivel, el señor, la señora, consejal Marisane Sobetoy, la señora, profesora, Susana Nallín, la señora, Cintia Casas, representante de cultura y turismo, chilecito, y la señora, Claudia Gómez, ex reina de la primavera, muy bien, dando un rato, vamos a tener las candidatas, aquí arriba del escenario, para que todo el público, pueda observar, muy bien, vamos a chalar un ratito con ellas, en esta noche, en primavera,